Una alegría más grande para un dirigente de un club que toma la directiva de la institución para un equipo que se va al descenso. Por eso la alegría enorme del presidente del club esportivo luqueño, Daniel Rodríguez, al terminar ayer un partido entre otros dos equipos, no Luque. Luque ya había jugado su partido y estaba esperando el resultado entre Fernando de la Mora y Pastoreo. Si Pastoreo ganaba y se postergaba todavía el festejo para el regreso a primera división, Fernando de la Mora ganó y comenzó el festejo. ¿Qué dijo el presidente Luqueño? Es un momento muy especial y les puedo decir que por fin terminó la película de terror para el esportivo luqueño. Un año muy complicado, lastimosamente muchos años donde veníamos arrastrando muchos problemas. Y tuvimos que tocar fondo para volver a reconstruir esta institución que tanto amamos. Es el más fuerte que nunca dicen los luchas. Y es así, es así, es así, con mucha humildad, con mucho perfil bajo, con mucho trabajo y demostrando que Luque es importantísimo para el fútbol paraguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!